Cuando cumplí 20, mi papá me dijo que tenía que hacerme cargo del negocio. Yo quería mejorar nuestra publicidad, pero... ¡Hijo, con esto lo hacemos! Necesitábamos ideas más innovadoras. Y me topé con una. Gracias al combo PYME que une lo mejor de ayer y hoy, el cartel de mi papá será visto por más gente. ¿No te dije que el cartel era bueno? Sí, pa. Es bueno. Pregunta por el combo PYME de Páginas Amarillas. ¡Gracias!